yo tengo hechos gorros pero necesitas mucho para cada gorro no sé si eran 150 objetos rotos una puta van y van a dar claro porque primero te dan un chatarra luego no sé qué luego con tres chatarra sacas un metal con otros tres de metal sacas uno normal o con dos no me la verdad es que el piro como una a todos pero tampoco tiene mucha mucha razón de ser en un mvm porque van avanzando y a no ser que estén sam le lo puedes cargar sin que te toque es que el piro a mí no me mola vamos el piro se basa en montar esto que te escondes y cuando pasa te lo zumbas emboscadas joder tú le haces la del no te he visto no sale con esta vez cuando viene por ti justo desde detrás de la puerta te lo zumbas si pero no sé tío es chungo es chungo porque aquí joder a la mínima ya te han rodeado sabes en el mvm no lo veo útil ni para la máquina ni para tío me ha matado un maldito al el joe tío me ha matado el este el espía a ver dónde ha puesto el tele por bueno bastante bien qué hago un espía esto yo con el que más tengo jugadas es con el espía pero con muchísimo es que en el multiplayer con el espía vamos muy muy difícil de jugar un espía joder pero entre la invisibilidad lo de cambio de que te vuelves como él y toda la historia no digo que no tenga su su aquel no pero joder que yo me lo cogí un par de veces al multiplayer de la brecha media hora no más tiene muy poca vida yo al que más 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 he jugado con el espía a ver si luego consigo salir y veo las stats es que no sé a mí me llama más esto que el multiplayer la verdad porque al fin y al cabo en el multiplayer siempre va a haber gente que que se ha quitó pro que tal que te sabes aquí por bueno quieras que no estás cooperando pero al final ese es el rollo de el multiplayer no jugar con gente mejor ver cómo lo hace y ser mejor ya bueno no sé es que yo como ya estoy medio cabreo con el call of duty con el black ops o con el model warfare con todos con el black ops el último ya ya casi ni juego tío yo hace un montón que no juego también más que que ya no me aporta nada como juego tío no sé no es un black ops o que quieres o sea es un call of duty ya yo saqué el primer prestigio de prestigio de arma también y yo me esperaba aquí unos zombies de paque los zombies en una mierda no me gustan los zombies tampoco es que el black ops 1 o sea me lo compré por los zombies sabes que lo tienes para pc si yo soy pc player es que juego la playa lo que vamos a parar pero se acaba la ronda claro sí ese era grande tío tenía el xbox pero ahora mismo no le ha fallado me cago en todos los indios pilla el soldier tío que nunca lo he usado pam 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 antes cuánto he jugado con cada uno pero creo que no puedo verlo no, mientras estás aquí creo que no creo tú que nos hemos quedado solos estamos tres hay dos entrando pero... me cago en la hostia F4, F4 se estaba esperando, yo no sé, para que suena la gente o algo me voy a pegar un último reviso a ver si soy millonario sí, probablemente todavía no joder, ya han salido cuatro quintos premios el espía en el MUM, o sea, jugándolo tú también es... o sea, es difícil de jugar pero... coño puedes con el zapeador este que puede romper centinelas puedes romper a los bichos joder ahora tienes poquísima vida y estás rodeado pero bueno no sé, no lo veo yo tiene que ser muy chungo ¡Oi! Hola amigos, hoy vamos a jugar un MUM jajaja Joder, otros 150 segundos a esperar, hijos de una llena todos, esta ronda es dificil eh, hay 4 grandes, un monton de heavys, espías y snipers de apoyo, vamos a morir, no, eso no teníamos ingeniero en el grupo, no han llegado hasta el final todavía, se ha mirado el ingeniero tío, toma cholazos, el sniper para mi en el mvm esta chetado eh, joder tío pero y como juegas con un s, es que yo no me hago la idea en el mvm con el sniper, a ver si tienes la recarga mejorada, ni tienes que recargar, joder, osea ni tienes que recargar, ni tienes que apuntar, haces no scope y hace pum 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 pum, es tan burro que no hay que hacer nada vamos, eso jugando a lo fácil no, hay que buscar los cholazos porque hace muchísimo mas daño que los negros, hay un lago brutal eh, a mi me veo un pelin petao, tampoco he exagerado pero, nada tío, osea estaba viendo como 4 miras de sniper apuntándome sabes, coño, jaja, has muerto, tenemos un heavy sin un medico, tu pero que mierda de sitio han puesto el teleport, si sales aqui fuera, bueno, tampoco, si tal y como estan avanzando, no, tampoco va a ir tan mal, yo suelo pasar bastante en tele, bueno, a no ser que el tío lo ponga bien o vea que es un tío de fiar, buen zaga, que no suele ser el caso, no? no, tengo que comprar la mejora de recarga pero ya, porque esto se tira 3 dias para recargar el demo, el sol 10, joder, hay un piro enorme que esta yendo hacia la base, hay un compañero poniéndose ahí su torreta no lo he visto, nada ya, nos la ha colado, nos la ha colado, ya es tontería y le va a meter unos criticos en el cabeza, me cago en la puta yo creo que no, eh ah, si esta medio muerto, tio si, lo hubiera matado fijo de un cholazo, pero justo, estaba encima del teleport y me ha teletransportado antes de dispararle joder, a mi me ha matado el espía, esta pa al lado ya tocat los cojones putos paquetes invalidos, pero que grupo de mierdas este jajaja y el soldier tiene una movida de que, a la que saltas disparas y vuelas mas o algo asi, que se lo he visto hacer un monton de gente no, tienes que disparar hacia el suelo y justo, justo despues saltar si, no, pero que mueres en el intento muchas veces no, 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 que va, he quitado bastante poco y encima hay un item que se llaman botas de metal o botas o algo asi y reduce el daño un 80 o un 90% joder con el demoman también vuelas mucho mas que con el soldier, eh tiras una estica al suelo y le das, no y justo cuando pasas por encima, saltas y la explotas bueno, te puedes pasar todo el mapa volando ahora eso si que hace mas daño, eh me acabo de pegar un vuelo, pero es que me sigue la idea es que no te quite vida, no? no, es imposible que no te quite vida ah, que si te quita, va he pegado un vuelo que toca el techo, eh pero, osea la idea es avanzar, no saltar con el ah, vale quiero decir en ese momento la clave es darte la vuelta saltar y y volar hacia delante, no, no hacia arriba va, va, va y la otra es hacer vuelos combinados, digamos tu disparas aquí, avanzas y según estas avanzando te apoyas en una pared, saltas pero ya es mas avanzado joder jaja ay 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 porque tengo un medico aquí curandome tío ah, vale, porque esta aquí el heavy si, eh a ver que tal ahora con un medico yo creo que irá mejor la historia, no? no lo se, porque el medico es francés, así que no te precipites jaja no te precipites por lo menos lleva la crichkif, que es la supercarga de críticos y en mvm viene bastante bien 3 2 1 ya ese sitio no me gusta para ponerme donde estáis vosotros veo que desde aquí tenemos mucha más distancia, osea mucho más margen para que ellos no nos den y nosotros a ellos podemos darle sin problemas ¿tú crees? me va a ser en mi espíritu jaja bueno, ya me he cambiado de sitio, osea y la liada es que si estas ahí tú la liada es que el pavo este lleva a un medico ahora me estaba poniendo nervioso jaja si, cuando están así brillantes tienen supercarga tirada y no les puedes dar eh, que yo no he disparado, porque dispara esto solo coño que la hagas si, a mi también me ha enganchado eso venga tío, hay un espía hay un montón de medicos aquí en medio, eso son espías joder me he quedado todo loco, osea jaja estoy tan tranquilo y me mata un pavo mira, a donde ibas espía de pacotilla tengo que intentar apuñalar a un, mira otro si vas corriendo y te chocas contra un tío ese tío es de la máquina contra los propios players no te chocas osea que mierda, me he quedado sin munición me la juego no, no me la juego, no, 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 no era broma, era broma jaja no oías la velocidad de disparo del sniper que es allí pum 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 si, si, si me ha chetado eh animal a estas balas como un tu me, me ha disparado alguien por la espalda y es que no hay nadie osea, flipo devorar a un espía, no? no se, yo he mirado y no he visto nada no me he fijado en el simbolo si hay un espía por ahí me acaban de apuñalar a uno osea, a mi me la, me la clava un soldier todo el este el cohete en la boca también en las mejoras del principio en la maquinita esa que puedes pillar mejoras sabes que puedes pillar anti-cohetes, anti-criticos, anti-explosiones, todas esas mierdas ah si? coño no me ha apuñalado ah vale, si, en plan protección contra críticos y tal, no? si si, si lo he visto, lo he visto si tío, tengo que jugar mucho tiempo a esto para enterarme es que hay mil movidas eh es un juego bastante guapo es que además no lo descuidan aún siendo... no, pero yo creo que sacan mucha pasta eh vendiendo objetos si, pero bueno, quiero decir que si es gratis, osea, puedes jugarlos en la statión si, si, si luego es tu elección ya tío, que me ha matado nada, estoy rayando tío yo creo que me voy a pirar tío, me estoy rayando ya del juego que le den por el culo si no pero no no si si no es que